bienvenidos un día más al rincón del coleccionista hoy os quería mostrar una pieza preciosa denominada como perra chica del año 1870 que vale cinco céntimos o valía cinco céntimos allá por el año 1870 ahí la podéis ver lo que más me gusta de esta pieza es esta pedazo de pátina azul que es lo que precisamente os quería enseñar de esta moneda porque es de las poquitas que yo he visto con esta pátina realmente espero que se esté viendo bien yo creo que sí aunque es muy difícil demostrar esta pátina sobre todo en vídeo pero aquí la podéis ver la verdad es que es una pasada una pasada el león rampante y ese tono azulado precioso que tiene la moneda aquí podemos ver también alegoría hispania y la podéis ver que también tiene unos tonos muy muy bonitos con un brillo original precioso es una lástima es verdad que este tipo de cápsulas que fabricaba o que encapsulaba antes ngc dejan mucho que desear para poder disfrutar de la moneda en condiciones así que es verdad que ahora las hacen con cuatro ejes o cuatro sistemas donde se queda anclada la moneda y la puedes disfrutar mejor incluso del canto pero bueno realmente aún así se ve una pieza espectacular la verdad es que estos tonos azulados son preciosos de ver y además pues con la cantidad de historia que tiene la famosa perra chica y perra gorda en españa está en concretamente es la perra chica y bueno pues la verdad es que es un gusto es un lujazo tenerla así y ya os digo que es de las poquitas poquitas que he visto con esta pátina y por eso os la quería mostrar y compartirla con todos vosotros y la podéis ver la verdad es que es una pasada en cuanto al grado de conservación que le da la empresa americana pues vemos como es un ms 64 rb o sea la pieza está sin circular en unos tonos r b de rojo y marrón y la verdad es que pues es un gusto verla es muy bonita de ver sobre todo de poder disfrutarla a contralud disfrutando de estos de estos tonos azules de esta pátina sobre todo de algunos detalles que no sé si se podrán apreciar en el vídeo por ejemplo justo por debajo del del cuerpo del león podemos ver alguna rayita y justo esa rayita lo que viene a ser es el brazo de la matrona de hispania esto es debido probablemente a que pues el cuño quedó vacío después de acuñar una moneda y quedó marcado y al entrar las siguientes pues ya quedaba marcada por ejemplo hispania en el otro lado donde león y viceversa porque aquí en la en la efigie pues también podemos ver algún detallito del león la verdad es que es una pasada el diseño de estas monedas y es uno de los más característicos de la numismática española y sin duda pues tenerla en una conservación así la verdad es que es un verdadero lujazo y es probablemente una de las poquitas monedas de las dos o tres monedas que serían las últimas de salir de mi colección si algún día eso pasara la verdad yo simplemente deciros que la única moneda que yo he visto con esta pátina azulada concretamente también era de 5 céntimos de 1870 y hay que decir que creo que se vendió en una subasta numismática por en torno a los 800 euros probablemente no sea su precio real en una venta normal pero bueno sabemos que con las subastas pues hay gente que se pica hay gente que puja más de la cuenta se las quieren llevar y bueno pues pues yo la única que he visto a la venta aparte de esta se vendió por 800 euros más luego comisiones y demás una pasada de verdad que estaría horas y horas disfrutando esta moneda porque es que lo merece y mucho la pena y la podéis ver ya os digo que es una pena sobre todo el que no se vea el canto pero bueno la verdad es que poder ver esta pieza así es espectacular sin duda estos tonos que ha adquirido con el tiempo si se ve alguna rayita probablemente sea pues de la propia cápsula ni mucho menos es de la moneda y ahí la tenéis la verdad que que sin duda es una verdadera pasada de moneda como ya os digo entre las dos, tres más bonitas y más preciadas de mi colección ahí está y nada más que añadir espero que os haya gustado la moneda la verdad es que merece y mucho la pena verla y solamente deciros que para más vídeos y espero que os haya gustado pues le deis un me gusta a este vídeo y que nos vemos en un próximo vídeo hasta la próxima ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Gracias.